Un saludo especial, nos acompaña en estos momentos aquí en Grandes en los Deportes, uno de los peloteros más exitosos de toda la historia de la pelota invernal de la República Dominicana, un ganador y un batallador. Saludos Luis Polonia, bienvenido a Grandes en los Deportes. Bienvenido, gracias, gracias, de verdad que sí. Aquí, como ustedes saben, pasando un mal momento, viendo lo que está pasando con el mundo entero y especialmente con nuestra República Dominicana, y guardadito, esperando que todo el mundo se esté guardando también para que esto pase y que las cosas vuelvan a la normalidad. Luis, ¿cómo te trata la cuarentena? Bueno, tengo 21 días que no salgo a la calle, ¿me entiendes? Lo que, gracias a Dios, quizás estoy un poquito más cómodo que mucho. O sea, puedo decir que quizás me siento un poquito más, tomo un poquito más de aire, pero es una situación incómoda de todas maneras, ¿tú entiendes? O sea, no solamente porque uno se encuentra un poquito más cómodo que otro, sino porque uno ve lo que está pasando en nuestro país, uno ve cuánta gente muere en diario y cuánta gente desobedecen esto y andan en la calle buscando la muerte. O sea, que da pena, tú sabes. Y uno no sabe hasta dónde esto va a llegar. En verdad que es una situación incómoda. Yo trato de hacerla lo más cómodo posible. Tengo un par de mis muchachos de mi academia aquí que me los traje conmigo a pasar la cuarentena y a trabajar con ellos para mantenerme ocupado, para que los muchachos tampoco se salgan de carriles. Y tratando de mantener la calma y aguantando hasta que Dios diga. Luis, tú viste una carrera bastante prolongada, no solo en la pelota dominicana, sino también en grandes ligas. Tu debut en grandes ligas se produjo en 1987 y jugaste por 12 años, una carrera larga. De hecho, cualquier carrera que pase de 5 años en grandes ligas te puedes considerar una carrera por encima del promedio. La tuya fue una carrera que arrancó en el 87 y estuviste jugando de una u otra manera hasta el 2000, que fue el último año en el que jugaste en grandes ligas, 12 años en sentido general, y participaste con 6 equipos diferentes. Tú firmaste al profesionalismo en una época donde todavía no había tantos dominicanos en grandes ligas. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Fue largo y difícil, tú sabes. Porque antes las cosas no es como ahora. Tú pasas por un proceso de academia, de programa. Yo salía a buscar día tras día donde estaban los escabos y yo me metía en los trallados. Eran trallados abiertos, donde habían cientos de peloteros en un solo trallado. Y lamentable el caso mío porque no importaba lo que yo hiciera, ellos siempre se llevaban los tres más grandes. O sea que en aquel tiempo en realidad no era el talento, sino el tamaño lo que valía para tú conseguir una firma. El que tenía mejor físico, o sea, tenía más posibilidades de firmar que el que tenía mejores numeritos ese día o el que ponía mejor show en el terreno. Y anduve en casi todas las organizaciones, para serte sincero. Yo andaba de trallado en trallado diario. ¿Dónde que estás hoy? Que está en la Barranquita, vamos para la Barranquita. Que está en la Ciudad Deportiva, vamos para la Ciudad Deportiva. Que está en el Monumento, vamos para el Monumento. O sea, buscando donde ellos estaban y metiéndome a los trallados. A ver si tenía la suerte de conseguir, pero te voy a decir la verdad. En todos los trallados que me metí, nunca conseguí a alguien que me hizo una pregunta o que se interesó en lo que yo hice. O sea, que ni siquiera me hablaban. Sacaban los tres grandotes y iba a dar los otros cientos que estábamos ahí. Y tuve que batallar, tuve que batallar. No es como ahora, que ahora tú te meten en un programa y tú duras meses, años, trabajando, preparándote, profesionales. Los escartos lo traen a ti, a tu play. Y tienes muchas chances, tú sabes. Eso no aparecía así en aquel momento. En aquel momento no era, no es como tú bien dices, no es como ahora, 2 de julio, ni nada por el estilo. Tú firmaste el 3 de enero del 84, como gente libre con los atléticos de Oakland. Tres años más tarde, con 20 años firmaste, de acuerdo a los registros. Y tres años más tarde ya tú estabas en Grandes Ligas. ¿Quién te firmó cuál fue tu bono y qué tú hiciste con ese dinero? Mira, yo tuve, yo jugué en el torneo Amateur de aquí de Santiago. Fui el novato del año. Y Santiago Marichá, el sobrino de Juan Marichá, me llevó junto a dos muchachos más de aquí de Santiago, del torneo Amateur, al complejo de Oakland, para que allá no viera Juan y ver si podía conseguir una firma. En realidad fue la primera vez que tuve la oportunidad de que alguien me viera como yo lo quería, tú sabes, y por fin alguien me va. Esto es lo que yo necesito. Irme a un lugar donde me puedan ver jugar y ellos vean qué es lo que es conmigo. Y me acuerdo duré un mes allá en la academia. De fondo, ya yo tenía experiencia en cuanto al idioma inglés. Tenía una pequeña escuela aquí en mi barrio de Pueblo Nuevo, donde yo enseñaba a los muchachos. Me acuerdo yo que no tenían durmiendo en un gallinero, normalmente donde Gonzalo Marichal... ¿Pero en un gallinero literal? Un gallinero, o sea, ellos tenían más de 500 gallos ahí. No sé si tú sabes que Juan Marichá son galleros. Sí, claro. Entonces, en la casa de ellos, en Boca Chica, donde vivía Gonzalo, nosotros dormíamos atrás en el patio. ¿Por los gallos? En el patio donde están todos los gallos. Ya tú sabes lo que a las 5 de la mañana ya no había dormidera para nadie, porque comenzaban todos esos gallos juntos. Luis, pero explícame una cosa. Cuando tú ves ahora a los muchachos de que coñoñería, cuando firman como... Cuando firman como... Luis, cuando tú ves ahora a los muchachos de que firman y que están coñoñería... Yo me he dicho de la situación... Y tú loco... Eñoñería en una academia con aire acondicionado, televisor, Nintendo, y toda computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú lo comparas con la época que tú firmaste y que te tenían durmiendo atrás en una gallera. ¿Qué tú le dices a los peloteros? Mira, yo lo vivo a diario eso, porque tú sabes que yo tengo 20 años con mi academia. Sí. Y yo tengo a mis muchachos a un nivel que no se compara a lo que yo tuve que pasar. Y a veces viene la familia a hablar, a mí de este, al otro, digo yo, pero ven acá. Yo quisiera que ustedes vivieran el momento que yo viví para ellos poder firmar. Y estos carajitos con su habitación, con su abanico, con sus tres comidas ahí. Tú sabes, sin coger pelas, con su guagua que lo lleva al play y que lo trae para atrás. Y nosotros teníamos que cruzar esa carretera de aquel lado y cruzar para el fin del mundo, en Boca Chica, para llegar al play. Tirarnos a las seis de la mañana para poder estar allá a las siete, caminando, y después de allá para acá. ¿Tú me entiendes? Sin dormir bien, porque como te digo a ti, esa vaina, los gallos, a las cinco de la mañana ya no había que poner dormir. ¿Tú entiendes? Entonces, yo a veces veo a estos muchachos que se me quejan, a las familias, ¿no? Pero ellos normalmente son los que llaman a las familias, para decirlo. ¿Tú sabes? Ah, que se fue el agua hoy, digo yo, pero ven acá. ¿Y dónde crees que ellos están? ¿En el complejo de Ollant? ¿Tú me entiendes? Como que en Dominicana aquí no se va la luna y se ve el agua. Y a veces eso le da eso. Eso comienzan los padres a quejar a ese nieto, digo yo, María Santísimo. Por mí me había gustado tenerlo en el tiempo mío, para que ellos vean cómo era. Oye, yo dormía en un colchón. No un colchón. Las camitas esas que se abren y se cierran. La cama sana. Y los esprines para afuera, viejo. Que tú te doblabas para el izquierdo y se te metió un esprin en la cotilla. Óyeme. Y yo decía... Y nosotros nos metíamos ahí adentro. Y no había nada que hacer. Y yo... Se me cogió la idea. Porque de aquí es que viene todo lo de maestro. Que mucha gente quizá no está... Dice, pero él fue como maestro. Yo no fui como maestro. Yo fui como pelotero, ¿verdad? Entonces yo le pedía a Gonzalo. Y yo, Gonzalo, ¿por qué usted nos pone una pizarra? Aquí compra una pizarra y la pone y le compra al cuaderno a los muchachos. Para yo irle enseñando inglés. Para cuando lleguen allá a Estados Unidos, que por lo menos tengan algo avanzado. Lo vieron bien la idea. Entonces nosotros agarrábamos a las siete. Primero comíamos de siete a ocho. Cenábamos. Y a las ocho, nueve, yo le daba una clase de inglés a los muchachos. Todos los días, todos los días. Hicimos eso como por tres semanas. Eso era diario, la cosa de inglés. Bueno, para no acerte el cuento muy largo. Tengo ya un mes en Boca Chica. Metido ahí. Llegó el día de la firma. Digo yo, por fin voy a firmar. Ya que todo el mundo me descartaba. Esta fue la única gente que en realidad cogieron el tiempo de traerme y de ver lo que yo hacía. Y yo acabando con todo ahí. O sea que éramos catorce. Yo te digo a ti que los otros trece no eran mi seña de lo que era Luis Polonia. Y ahí estaba Félix José. Que fue el único que quedó y que llegó a Grande Liga junto conmigo de ese grupo. Félix José. Y comenzaron a llamarnos para firmarnos. Pla, pla, fulanito, fulanito. Y todo el mundo salía contento de ahí. ¿Entiendes? Yo, diablo. Cuando llegó el turno mío, el número catorce. Yo fui el último que llamó. Digo yo, por fin, Dios mío, que se me va a dar esto. Cuando yo entro, don Juan Marichal me ofrece un contrato de maestro. Que me iba a dar trescientos dólares para que yo le diera clase a los muchachos nuevos que ellos trajeran al programa. Oye, yo te había tenido una pistola en ese tiempo. Yo no sé lo que yo había hecho con Juan Marichal, te lo juro por Dios. Porque tú mantenerme un mes ahí metido. Yo dando y yo sufriendo y pasando de todo. Cuando yo era un carajito, que yo vivía bien en mi casa. Y nosotros no éramos ricos, pero éramos saludables. ¿Me entiendes? Teníamos televisores a colores cuando en el barrio no había. Nosotros nos dejaban bicicletas de Niño Jesús cuando a los carajitos nos dejaban carritos. O sea que nosotros vivíamos bien. Y yo me fui a pasar mi trabajo para conseguir lo que yo quería. ¿Tú entiendes? Y este hombre venía a acertarme a mí que me va a dar un contrato de maestro que más de trescientos dólares mensuales. Que eso era un dineraje en ese tiempo. Digo yo, pero verdad, mira, yo agarro a este hombre aquí mismo. Y yo me puse a llorar, a mí me grito y le dije a él, mira, lo que voy a decir a usted. Usted firmó trece macos ahí. Pero nada, tranquilo, vea. Mi nombre es Luis Polonia, usted lo sabe. ¿Y usted sabe qué? Usted va a escuchar ese nombre. Y usted se va a arrepentir de lo que usted hizo. Tranquilo, vos que eres un maestro, que yo no vine aquí a dar clase. Yo me voy para mi casa. Cogí mi voladora con el sobrino de él que me trajo a mi casa dando gritos. Cuatro horas duré yo. ¿Sabes qué? Antes de Boca Chica a Santiago. Esa voladora se paraban veinte mil veces para llegar. Cuatro horas cogí yo dando gritos en esa guagua. Hasta que llegué a mi casa. Y el sobrino de él diciendo, métete tranquilo, yo voy a hacer que te vuelva a ver, que el esto. Yo, no, está bien, tranquilo ahí. Voy a seguir trabajando y ver qué es lo que pasa. Por lo menos yo tenía una posibilidad de que yo estaba en el equipo todo estrella. O sea, sacaron la selección de Santiago para ir a los Juegos Nacionales, que eran en San Pedro, el 2 de diciembre. Me acuerdo yo. Eso pasó en noviembre. Está bien. Me fui para Santiago, comencé a trabajar con mi equipo ahí en la selección a prepararme para cuando yo llegara a los Juegos Nacionales, yo metí mano. Y demostrarle, no a todos los equipos, demostrarle a Juan Marichal, que es lo que cometió. Porque ya lo mío no era con todos los otros equipos, lo mío era con Marichal, que me mantuvo un medio viviendo en una gallera. Yo pasando las mil y una noche. Y después mandéme para mi casa, diciéndome a mí que lo que ellos tenían puesto para mí era como pelotero. Y me vine a tranquilo para mi casa, me puse a trabajar. Y da la suerte de Dios que el primero de diciembre, él me llama, el sobrino de él me llama el día 30 de noviembre, me acuerdo yo. Que estaban los americanos ahí. Que me querían ver que si yo podía subir al otro día allá a Bocachique. Y yo, claro que sí. Me dice, pues tiene que estar allá a las 7 de la mañana. Digo yo, no, con gusto, vámonos. Ese día era que nosotros nos íbamos para San Pedro. Que era el día del equipo de nosotros coger para allá. Porque el día 2 de diciembre era que comenzaban los Juegos Nacionales. Ah, pues yo arranqué para allá arriba. Y le digo, yo le espero, llamé al mar y le dije, voy para un trayado con Ocran, que me llamaron. Yo me voy allá adelante, yo le espero allá. Me juntamos allá en San Pedro, yo por allá arranco. Ah, pues a las 7 de la mañana estaba allá. Estaban todos uniformaditos, con uniforme de Ocran. Guau, qué envidia. Y yo con mi uniforme de Futura de Treya, ya tú sabes, la maté. Y yo qué. Y si en su equipo, me puso de abridor. Abarté de abridor con el equipo que están firmados. Digo yo, no, le dije al sobrino, dígale a él que yo no quiero jugar con este equipo. Yo no estoy firmado, yo quiero jugar con el otro. Porque yo le quiero dar a lo que firmó. Mi hermano, pues ellos se echó a reír. Y me puse en el otro equipo en el que ellos buscaron para jugar contra los firmados. De 4-4, hermanito. 4 bases robadas, 4 bases anotadas, 2 triples y 2-1. Y yo, yo voy a ver ahora con qué me voy a acertar. O sea, le di a tú hay que firmar y le metí. Tú sabes que mi meta, como tú dices, del dinero. Mi mamá tenía la casa impotecada y le estaban sacando el jugo. Me acuerdo yo, 12 mil pesos. Y yo lo que quería era sacarle la casa a mi madre. Y yo, bueno, déjame ver lo que hay. Después que ese juego terminó, yo dije, yo voy a ver con la que me va a acertar a mí ahora. Ah, pues el hombre me llama y me sienta con los gringos. Y le dicen, mira, te vamos a firmar. Le digo, yo espero que tú me firmes, pero no como maestro de inglés. Se echó a reír. Y yo, no, porque me saltaste con esa rara. Dice, no, tranquilo, que te vamos a firmar como pelotero. Me preguntó que cuánto yo quería. Yo no quería tampoco espantarme la jugada, tú sabes. Le digo, yo, no, dame lo que usted quiera. Yo lo que quiero es ser pelotero. Dice, ok, te voy a dar 2.500 dólares. Digo yo, pásalo. Dice, tú vas a dar 3.500. Porque no me dijiste de nada. No me pusiste fuerza. Yo, no, tranquilo, saqué este contrato. Dice, vamos a firmar porque estoy desesperado. Ahí, efectivamente, abrió su maletín, sacó su contrato y firmé. Y yo, por fin. 3.500 dólares. De una vez lo calculé. Estaba de 4 por 1. Lo calculé de una vez. Digo yo, wep, esto me dan los 12.000 pesos que mi mamá necesita para la casa. Ahí se fue el dinerito, oye. No me quería firmar. Primero me dijo que me iba a firmar después que pasaran los juegos nacionales para que yo pudiera jugar. Por eso es que tú ves que el contrato dice enero. Dice primero, 3 o 4 de enero, ¿verdad? Sí. Del 84. Pero mentira, yo firmé el primero de diciembre del 83. Ok. Ese fue el día. Día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Ese fue el mejor regalo que Dios me pudo dar. Día de mi cumpleaños. Me dio mi contrato. Digo yo, fílmeme. Y yo voy allá a los juegos nacionales. Yo no voy a decir que estoy firmado. Y después se aceptó como que yo firmé después de los juegos para yo poder jugar. Así mismo fue. Y yo fui a mi juego nacional y batí de 17-12. Todos los equipos, pues, firmaron. Digo yo me había dejado venir sin firmarme para que tú veas que yo te iba a contar un cuento. Y así fue que ocurrió mi firma, Diego. O sea, tuve que romperme la madre. Luis, ¿es verdad que una vez tú te ibas a jugar con José Canseco? Lo corretí, qué diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Recuérdame eso. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, José Canseco. Tú sabes que nosotros jugamos juntos en Liga Menor. Y ella era un poco arrogante. Ellos tuvimos una discusión esa vez. Porque estamos en bóltimos jugando. Teníamos una racha como de 20 juegos perdidos en línea en ese tiempo. Eso fue un tiempo que a los bocados le estaba llegando el diablo. Y cuando yo entro al clonjado, después de la práctica y eso, el secretario de viaje me dice a mí, óyeme, cuando te saquen dinero del cheque, no te quejes. Y yo, ¿cómo que me saquen dinero del cheque mío? Porque dice, no, porque tú sabes bien que tú lo que puedes dar son seis tickets y ahí tú tienes una gente con 16 tickets. Y yo, 16 tickets, pero yo no conozco a nadie de quien bóltimos. A veces mi familia iba de Nueva York, tú sabes, como vueltimos cerca. Pero yo no tengo, yo no le dejé tickets a nadie. Dice, bueno, pues ahí está en la lista. Tú le dejaste 16 tickets a una gente. Y cuando yo veo la lista, estoy con 16 tickets que le dejo a una gente. Pero quien ha dejado los tickets es don José Canseco. Y se está riendo en una esquina allá. Y yo voy y le digo, acá loco, ¿y por qué tú haces eso? Y como que le topo para llamar la atención de él. Y viene y se me para. Oye, a mí no me toques, hijo, tu maldita madre. Vamos a ver, a mí no me pongas tu dedo encima. Y yo, ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Eso mismo tú me metí. Y yo, ah, ¿qué es lo que tú me vas a decir? Espérate, agarré para eso lo que es mío, un combate. Y le agarré y le caía a tres tipos. Y ese tipo dando vueltas, pues es que los había yo atrás de combate. Y todo el mundo metiéndose en el medio. Déjamelo, déjamelo a ver si es verdad que tú y ven, hombre, el pendejazo este. Que le dan los devores y nada más se pone a hablar de miedo al piche y se va directo para la primera base. Y a mí me dan, a mí me pasan seis que yo una vez le voy arriba con este tamañito. Este es cobarde, pendejo. Oye, me le di una correteadita bacana ese día. Y ese día viene el par y nosotros teníamos como 20 juegos perdidos en Liria, en verdad. Y ese día agarramos y dimos más palos que el diablo, me acuerdo yo. Y al final del juego me llama la Rusi y me dice, oye, asegúrate mañana que tú me le di otra correteadita. O sea, a ver si seguimos ganando. Y yo, que una correteadita. Luis, estuviste en la serie mundial del 88 con los atléticos. Esa serie mundial que perdieron, que ganaron los Dodgers de Los Ángeles. De hecho, la última que ganaron los Dodgers de Los Ángeles. Fuiste campeón con los Bravos de Atlanta en el 95. Y fuiste campeón con los Yankees de Nueva York en el 2000. ¿Qué tan relevante o qué tan importante para ti fue eso de ganar coronas con... Tres coronas diferentes. Dos coronas diferentes, perdón, en Grandes Ligas. Y bateando, perdóname que te interrumpa. Y bateando mucho, en la temporada de 95 jugaste seis partidos. Y bateaste dos ochenta y seis con un honrón y cuatro empujadas. Conectaste un doble y te robaste una base también. O sea, fuiste parte importante de esa serie mundial. Con Atlanta sí, tuve la oportunidad de jugar varios juegos ahí. Tengo la sortija del 89, que aunque no participé, fui parte de los atléticos casi el año entero. Ahí fue cuando fui cambiado por Ricky Henderson a los Yankees, al final. Pero mi sortija me dieron mi anillo. ¿Entiendes? Por eso es que a veces la gente dice, pero él no tiene cinco anillos. No me ha ido cuatro veces. Yo digo cuatro series mundiales, pero pasa que era la de 89. Yo no fui, pero me tocó la sortija. Porque fui parte del equipo el año entero. Pero en 88, normalmente, mi segundo año en Grandes Ligas, una vez que haya una serie mundial, fue como una bendición tan rápido. ¿No entiendes? Hubo más manejo también, te voy a decir la verdad. Vivieron ocasiones en las que los juegos dictaban que yo jugara. pero al ver nombre más alto que el mío ese año, yo todavía soy un novato tú sabes, la rusa se tomaba la oportunidad o el chance de jugar un veterano con nombre pues yo me acuerdo a veces ponían a Dave Parker en el de fin y Dave Parker ya no tenía, ya no corría y habían pelotas que le picaban en los pies, le picaban esto, tú sabes, y él sabía que coño, cuando iba ahí yo sé que eso, que esos batazos lo coge pero Dave Parker, tú dime tú la verdad que le van a dar a Dave Parker para tener a Dave Parker jugando tú sabes, en esas situaciones ya tú sabes que lo que prevale es la veteranía en los nombres, o sea que él pudo hacer muchas cosas, pero por tener unos peloteros con unos nombres grandes, ahí no se podía dar el lujo de dejarme jugar a mí y te digo que esa serie mundial yo pensaba que nosotros la ganábamos de patio porque el equipo de los doyes ni siquiera se podía comparar con nosotros, pero el primer juego normalmente, el primer juego nosotros perdimos la serie mundial en el primer juego tú sabes que es, que es ligera imbatiable que el Dickson lesionado, que no podía ni jugar y saber con esta gente la 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 lo trae de emergente en ese noveno inning con un hombre en base nosotros ganamos por una carrera y dos y tuyillo sin poder correr sin poder nada y ese hombre le ha sacado un slide un traidor a a este con una sola mano de ahí se cayó el equipo de Ocon desde ese primer partido yo dije pero no es verdad que nosotros o sea no había como manera de pensar que fue un solo juego y que faltan todavía seis juegos más ¿tú entiendes? no nosotros lo vimos de una manera de que ya se perdió esto yo dije wow no puedo creer la actitud que ya ha corromado el equipo tú sabes yo novato pero yo veía la reacción y yo decía wow como le dieron a él que nadie le había dado como que el equipo se amorró y como que el equipo ya entendió que ya no tenía chance y por eso fue que los dos ya agarran y no partieron en dos Luis en la pelota dominicana tú dominaste a unos niveles verdaderamente impresionantes participaste en 16 series finales con las Águilas y Bañas 16 series finales con las Águilas y Bañas entre el 85 y el 2007 eres el líder de de todos los tiempos de la pelota local líder de anotadas de todos los tiempos líder de triples líder de bases alcanzadas serie MVP de la serie final del 95 campeón de bateo en una oportunidad MVP de la serie final en el en el 2002 cuando uno pasa balance de todas las cosas que tú has hecho no hay no hay duda alguna de que si tú no eres el el primero tienes que si no eres el primero eres el número dos o empatado en primero de los mejores jugadores de toda la historia de esta de esta pelota dominicana eh ¿qué significó para ti todo ese tiempo con Águilas y Bañas aquí en el país? Mira la pelota invernal o las Águilas y Bañas para mí significó más que los 12 años y medio que yo en Grandes Ligas para serte sincero yo siempre fui un pelotero serio en mi trabajo nunca eh nunca subestimé al contrario ¿me entiendes? siempre llegaba día tras día a jugar mi juego y a implementar lo que yo sabía hacer o sea nunca entré a un a un juego aquí con las Águilas por entrar yo siempre entraba con una causa siempre entraba con con algo positivo y siempre entraba con la gana de que el equipo me necesitaba yo tenía que meter mano para nosotros llegar y eso son muchas cosas que la que ahora en realidad estos muchachos de ahora no no catalogan ese juego de esa manera ¿tú entiendes? la pelota ha cambiado mucho nosotros jugábamos por amor nosotros no jugábamos por dinero nosotros no entregábamos para nosotros especialmente para mí yo ponerme el uniforme de las Águilas y Bañas eso significaba mucho yo tenía una fanaticada encima de mí la fanaticada inclusive no iba a los juegos casi mente hasta que yo no entraba o sea eso fue una responsabilidad que me dieron me dio la fanaticada sibaeña que yo tenía obligado que jugar obligado porque la fanaticada se alejaba hasta que yo no entraba y ellos lo decían claro hasta que Polonia no entre esto no coge su vuelta ¿no me entiendes? y eso yo a veces venía y decía voy a entrar en diciembre mentira desde que yo veía dos o tres jueguitos que las Águilas comenzaban y la gente comenzaba no que hace falta Polonia que cuando es que va a entrar ya desde que el fanático me llamaba ya yo me metía ya yo me metía porque yo tampoco iba a practicar el play para ponerme en forma yo tenía mi propio barinque mi propio gimnasio en mi casa y yo desde que llegaba yo descansaba una semana y comenzaba a batir aunque entrar en dos meses pero yo comenzaba a batir a batir a batir para el día que yo dijera voy para el play voy para el play a jugar ¿entiendes? y yo no esperaba o sea yo tenía como un deber yo no podía desfraudar mi fanaticada yo tenía que que hacer mi juego hacer mis cosas y mira que lo hice por muchos años Luis pero tú nunca yo estoy revisando los números tuyos tú no dejaste de jugar ni un año desde el 84 desde el 84 hasta el 2010 27 duré yo jugando sin parar y después después del 2000 que no jugué más en Grandes Ligas yo jugaba desde el principio exacto ¿entiendes? o sea mucha gente me lo recomiendo pero si yo hubiera jugado mi temporada completa la 27 yo tuviera como 1200 1300 porque yo venía yo jugaba en diciembre y cogía lo que jugaba era una semana 5 días 10 días para ponerme en forma para el Grand Robbie ¿entiendes? yo no jugaba el año entero después que yo dejé de jugar en Grandes Ligas entonces ya ahí si yo vine y yo duré desde el 2001 hasta el 2012 jugando todos los días desde el principio 12 temporadas ¿entiendes? ¿usted fijaste como meta pasarle a Diloné en Higgs? en realidad no yo nunca pensé que yo iba a llegar tan lejos en ese renglón tú sabes pero después que yo que yo vi que ya yo tenía chance cuando yo llegué a los 600 hice ahí fue que yo comencé a decir pero ven acá yo me apoyo a este tipo ¿entiendes? ya ahí fue que en realidad se me abrió los ojos a llevarme el récord de Diloné cuando yo con el tejido número 600 recuerdo yo que ahí están los salud habíamos poco que habíamos metido a los 600 digo bueno ah pero yo caí en este ciclo entonces le caí atrás el ciclo de los 700 digo ok vamos para los 700 ahora ¿tú entiendes? pero ya desde los 600 ya sí ya se me metió en la cabeza que yo tenía que romper el récord y ahí sí comencé a jugar en mi juego y a jugar con más intensidad y a jocía en mi jice porque ese es el problema también que yo jocía va a mi jice yo no daba un rolincito iba a trotar para primera como hacen ahora ¿no? tira si no tira te la dejo te la dejo ¿tú me entiendes? hasta el final hasta el final porque yo tenía que jociar cada jice para yo poder llegar a las cifras que yo quería pero sí desde los 600 para adelante ya ya sí se me metió la idea de que yo tenía que llegar a Diloné pero a mi principio o a mitad de mi carrera no yo no pensaba tampoco que yo iba a llegar tan lejos en eso tú sabes fueron muchas vaginas mucha durabilidad también muchos años pero yo te digo yo me preparaba mira yo duré desde el 2001 hasta el 2012 sin jugar en Estados Unidos y tú sabes cómo era que yo me preparaba en la academia mía dándole a los carajitos mía yo lo ponía a ellos y yo jugaba interbarriada yo jugaba amateur con ellos con mi equipo de mi academia ahí era que yo cogía los turnos mía entre el 2004 y el 2007 Licee y Águilas se enfrentaron cuatro veces en la serie final y las Águilas en esa década del 2000 a la que tú estás haciendo referencia ganaron cinco campeonatos divididos entre Licee y Águilas se llevaron todos los campeonatos de la década exceptuando el del 2009 2010 que fue del escogido el escogido cuéntanos cuéntanos un poquito de eso ese periodo entre el 99 2000 y el 2008 y el 2007 perdón 2007 2008 en el que las Águilas dominaron básicamente todo lo que tenía que ver con la pelota invernal porque ustedes ganaron 99 2000 2000 2001 perdieron del Licee en el 2001 2002 pero ganaron 2002 2003 al escogido ganaron en el 2004 2005 al Licee fueron a la final nuevamente con el Licee 2005 2006 ese año lo ganaron los Tigres pero ganaron las Águilas 2006 2007 2007 2008 ese periodo esa época como eran esas series finales entre ustedes mira nosotros nos preparamos desde el principio a llegar y así mismo lo hacía el Licee o sea porque también tú sabes nosotros teníamos un buen grupo pero el Licee también tenía un buen grupo que también también daban el 100% por su equipo entonces ellos también tenían la misma la misma vaina de nosotros y desde que nosotros nos enfrentábamos el primer partido de la temporada esos años nosotros nosotros conversábamos peloteros uno con otro y nosotros mismos nos decíamos tenemos que meter manos este año que este año tenemos que ser nosotros otra vez o sea era como nosotros estábamos como puetos para eso puetos para eso eso era Licee y Águila tenía que ser Licee y Águila obligados porque eso es lo que vendían las finales y todavía lo que venden porque tú viste el juego de Águila Licee y decisivo ese esa fue la serie final de este torneo ¿entiendes? o sea nosotros salíamos con esa meta entonces ellos también tenían su meta y cuando los muchachos veían que nosotros entrábamos por lo de ellos también se metían ¿entiendes? o sea que no era una vaina de un solo lado era una vaina de los dos lados y si tú te das cuenta en ese tiempo tú redondeabas todos los equipos y no había competencia si todos los peloteros del escogido entraban si entraban los de las estrellas los de las estrellas nunca quisieron entrar porque esa gente tenía equipo para matar en esta liga pero nunca cuajaban ¿no me entiendes? pero tú te das cuenta que el escogido no tenía equipo para competir las estrellas no tenían equipo para competir los toros por igual ¿me entiendes? ahora ¿dónde estaban todos los caballetes? Licee y Águila entonces nosotros nos integrabamos nosotros nos integrabamos nosotros cogíamos una semana dos semanas y para adentro todo el mundo tanto los peloteros de las estrellas como los peloteros de Licee y cuando Licee veía que entraba Tejada entraba Beliá que entró Lipolonia que entró Ferman ¿tú entiendes? que entró El Gatito que entró Encainación o sea era una vaina para nosotros dos o sea nosotros no teníamos o no dejábamos darle entrada ni paso a otro equipo que entrara en esa final eso de Gran Robin ya nosotros sabíamos que éramos nosotros dos ¿cómo ustedes lo saben? pero explícame eso ¿cómo que por qué? ¿qué tenían ustedes que no tenían los otros? Talento el talento de nosotros el talento de Licee era muy por encima de los talentos de los otros equipos los equipos esos equipos entraban todos sus peloteros temprano y cuando llegaba la segunda etapa ellos no tenían a más nadie porque ya tenían todos sus peloteros jugando entonces en la segunda etapa era donde entrábamos nosotros entonces ponte tú a pensar ¿cómo tú lo comparas? ¿cómo tú le llegas? no tenía cómo llegarle porque no tenían ese arsenal de peloteros de Liga que se dedicaran a darle 100% por su equipo no lo tenían no habían tantos en los otros equipos como los peloteros los peloteros clave de Licee los peloteros clave de las Águilas éramos dos grandes ligas y éramos dos peloteros ranqueados los otros equipos no tenían esa cantidad de peloteros para poder competir con nosotros ¿me entiendes? ellos competían en la primera etapa la primera etapa te estoy diciendo octubre y noviembre ¿tú me entiendes? ya a mediados de noviembre estábamos todos metidos los de Licee y los de las Águilas y ya los del escogido los otros equipos ya habían entrado desde el principio ya allí eran lo que tenían que dar y ahora ¿con quién compiten? Luis 12 series 12 series finales en las que tú 12 campeonatos en el tiempo en el que tú en el tiempo en que tú estuviste como pelotero 12 finales ganaron las Águilas ¿cuál fue la que más te gustó a ti? bueno viejo yo la disfruté toda en realidad yo la que me disfrutaba era la que yo le ganaba a Licee ¿por qué? porque ese era el equipo ese era el equipo que a nosotros nos gustaba a Licee y ese era el equipo por el cual nosotros nos poníamos que nosotros nos debíamos de perder era el único equipo que nos podía dar la par en la pelota invernal nosotros equipos para nosotros eran equipos para nosotros recolectar nuestros récords y pasar por los playoffs pero aunque nosotros teníamos que ganar en Licee y todavía tú te das cuenta que las Águilas pueden perder de todos los equipos y los fanáticos están contentos pero si le ganan a Licee pueden perder de todos los equipos y ganarle nada más a Licee y la fanaticada de las Águilas ellos están satisfechos con eso no me importa la cuestión es que Licee no nos gana pero es verdad es verdad que tú simpatizabas por el Licee antes de ser profesional oh muchachos pero yo era pebetillo de Licee cuando Licee perdía en el barrio nos llenaban la galería de velas así de duro era eso óyeme que nosotros éramos los liceitas del barrio y cuando la Licee ganaba yo salía para traerme esa lata puesto ese barrio y cuando la salía la ganaba óyeme era una soga que nos daba en la vecindad de nosotros y es tanto que yo que yo yo pertenecía a Licee en el tiempo que yo firmé todos los peloteros del Oclan Oclan tenía un acuerdo con Licee yo pertenecía a Licee mi primer equipo fue Licee lo que pasa es que yo no me puse los uniformes porque yo yo salí el primer año mío y yo lo que quería era jugar con Licee claro y desde que yo firmé con Oclan yo le dije al viejo mío somos liceitas ya no tocó el Licee porque mi viejo era liceita y te he vestido y óyeme la cosa yo salí ese primer año y yo pasé mucho tú sabes cuando tú sales el primer año que deja tu familia tú solo por allá yo pasé mucha vaina yo estuve ahí venía a mi casa como cuatro o cinco veces y mi papá me decía no, tranquilo eso pasa ya falta pocos meses aguanta esto y el otro no aguanto esta vaina voy a matar un marito negro esta gente me tienen a mí me tienen jodido todos estos prietos esta vaina yo vivía con cinco negros imagínate tú yo solo entiendes y me querían poner hacerme de todo y que yo fregar y que yo trapeaba y que yo topa digo yo yo aquí no soy existente de nadie yo pasé mucha vaina ese primer año y ese año yo tuve un año yo fui el pelotero más valioso del equipo el primer año me iba a enclafear y desde que terminó la vaina de una vez fui el prospecto número nueve de Oakland de una vez primer año entonces yo de una vez caí en esa vaina y yo dije bueno yo no voy a ir para la capital jugar yo no voy a salir de Santiago yo no quiero dejar mi familia estos cuatro meses entonces yo llamé a Marichal le dije Juan yo te voy a decir la verdad yo no voy a jugar pelota de invierno este año me dice ¿cómo que tú no vas a jugar para terminar tú necesitas jugar? yo yo no es que yo no voy a ir para la capital yo no voy a ir para la capital yo me quedo en Santiago y yo me pongo a platicar y no tú tienes que jugar tú estás jugando yo pues bueno entonces pues ya ves esa gente me dejan que yo me quede aquí con las águilas para yo no tener que coger para la capital pues yo no voy para allá Juan habló con Monchín Pichardo o sea que antes no era como ahora que chequean los numeritos tuyos están encima de ti diga menores Monchín le dijo déjale a ese muchacho para allá así mismo me acuerdo yo después que Monchín me decía diablo qué error yo no haber chequeado tu vaina cuánta agua de beber tú me has dado y yo te solté así sin ni siquiera investigar quién tú eras porque verdad él le dijo no no déjale eso para allá así mismo entonces Juan me llama y me dice déjame llamar a la gente de las águilas ellos te cedieron para allá pues ya me lo llaman a las águilas o sea no si está bien déjennoslo déjennoslo me anotan de una vez con las águilas y ya la historia la conoce ahora te voy a decir algo Luis el uniforme de las águilas se fue lo del I6 para el carajo se fue se fue Luis dime una cosa antes de tu ¿por qué tú te hiciste pelotero? ¿a quién tú seguías? a mi papá a mi papá yo o iba a ser pelotero o iba a ser doctor porque mi papá no pudo firmar por la misma causa por el tamaño mi papá tenía 5'4 ¿entienden? entonces mi papá fue que se fajó conmigo y con mi hermano y decía uno de ustedes dos tiene que hacerme mis sueños realidad yo necesito vivir mis sueños a través de uno de ustedes y mi papá era que se fajaba conmigo era el chamaquito todos los días a las 5 de la tarde para los terrenos del hospital del niño a jugar pelota a jugar pelota o sea mi papá fue mi coach mi papá fue mi manager mi papá fue mi entrenador mi papá fue mi todo mi papá inclusive nosotros teníamos equipo desde pequeña liga la estrella de Berto Polonia pequeña liga después infantil después juvenil después interbarriada hasta que llegamos a la mater y mi papá fue coach del equipo de mater donde que yo jugué casualmente velando para que a mí no me dieran banco para que yo pudiera jugar y poner mi número y yo decía yo o voy a ser doctor o voy a ser pelotero lo mismo de mi papá mi papá no fue pelotero pero fue doctor pero gracias a Dios se me dio pero a él es que yo le debo todo y ese fue mi ídolo mi ídolo mi héroe y el que me guió a mí a que yo fuera pelotero yo te cuento una anécdota de mi papá y te echas para atrás muchacho cuéntanosla cuéntanosla yo quiero un día encontrar a alguien para hacer un libro y después una película porque esto mío esto mío lleva muchas cosas mira yo fui a jugar a Puerto Rico una vez con un equipo de aquí de Santiago papá y me di en mi viso fui a Puerto Rico después de ahí yo acabé en Puerto Rico yo pensaba que yo iba a firmar en Puerto Rico palo y palo pero la cosa no era no era así tan fácil tú sabes ok vine para atrás yo dije yo estaba tan cansado de ir a los atrayados y que me mandaron para mi casa que yo le dije a mi papá me voy a buscar una visa óyeme y yo falsifique los papeles los papeles con los que yo fui a Puerto Rico yo los falsifique y volví para el consulado yo solo o sea tú falsificaste ¿qué papeles? los papeles la invitación que me mandaron para el torneito que nosotros íbamos a tener allá en Puerto Rico ¿verdad? yo le cambié la fecha lo hice nuevo todo con una fecha tirándolo borrándole óyeme yo fui con esos papeles al consulado un mes después y ellos me dían la visa me dían tres meses y yo le dije a mi papá ve y yo fui al consulado y me avisaron yo me voy para Puerto Rico y ahí me voy para Nueva York y ya yo no voy a joder más con pelota y dice usted está loco usted no se vaya aquí hasta que usted no se vaya y yo ahí como tú me vas a parar yo me voy pues tú sabes lo que hizo él cuando yo arranqué para Puerto Rico que llamó el señor que me llevó y le dijo mira ahí agarró los papeles esos que tú le diste la vea aquella para ir a buscar la visa y él lo falsificó y fue y buscó visa y él salió para Puerto Rico él sale ahorita como está ahora a Puerto Rico yo estaba allá en el aeropuerto él llamó al tipo ¿sabes lo que hizo el tipo? que llamó a migración allá en Puerto Rico y a mí me agarran entrando allá y me mandan para atrás o sea que tú viniste deportado no vine deportado porque yo entré legal ¿sabes? yo entré legal pero entonces ellos decían que aquí yo iba para allá ellos decían yo vengo a jugar pelota que me invitan de nuevo no, usted no viene a jugar pelota y yo que sí yo vengo a jugar pelota yo estaba aquí hace un mes y pico si yo hubiera querido quedarme aquí yo me hubiera quedado ahí no, usted usted no puede usted será de aquí para Nueva York me dijo para qué Nueva York yo voy y yo oye ya nosotros tenemos todo tú tienes dos si o no te quedas aquí preso o te vas para atrás yo no pues mándeme mi avión y mándeme para atrás yo necesito venir para acá yo vine para acá a jugar pelota que me interesa a mí quedarme aquí oye me montan en ese vuelo muchacho y me vienen para acá atrás ¿en qué año fue eso? eso fue en el 83 83, 82 por ahí un par de años antes de yo de yo firmar Luis tú el año pasado regresaste como coach a las aiglas después de un par de años después de un par de años fuera ¿a ti te gustaría dirigir el equipo? en realidad ¿tú sabes qué? no yo no yo me siento cómodo ahí mira yo he visto tantas cosas y veo tanta vaina todo se le pega a los managers todo todo es el manager que tiene la cuenta y hay muchas cosas aquí la pelota invernal la pelota invernal es difícil tú me entiendes primeramente él iría con los peloteros porque tú sabes ahora cómo es el show para ellos jugar cómo es la vaina otra cosa también que mucha gente siempre le echan la culpa a los managers mira los managers tienen retenciones con los lanzadores tienen retenciones con los jugadores o sea tú no puedes pichear un carajito dos innings a veces tú ves que el carajito viene y tira un innings y acaba con todo y en el otro innings viene el otro y en el otro le entran a palo de una vez saltan la gente mira pero que el manager como el día manager saca a ese muchacho si tú ves que sacó ese innings pero que no es el manager son las retenciones que hay a estos manis y hay que sacarle su comida aparte viejo lo que yo veo es que ellos pasan y yo digo dijalos pero ven acá si no se puede manillar coño tú antes venías tú metías un tipo en el quinto innings y ese tipo te tiraba del octavo tú me entiendes ahí como tú lo hacías ahora si tú tienes oye me lo relevo tuyo es un solo innings que tú lo puedes usar tú no lo puedes usar más de un innings y son 20 innings que va a tirar por el año ya cuando pasan esos 20 innings ya se fue y ahora a quién buscamos a quién es o sea una vaina que yo digo yo no puedo lidiar con eso esa vaina me va a poner loco y en realidad yo puedo manillar un equipo claro que puedo dime tú qué secreto hay en la pelota que yo no pueda manillar un equipo y yo sé lo que se mueve yo sé lo que no se mueve pero en realidad esa no es mi meta yo creo que yo puedo durar 30 años siendo co-debateo de un equipo y nadie se va a meter nadie se va a meter conmigo ¿me entiendes? pero desde que la cosa comienza titubeada como manager ya viene a recaerle la vaina a uno entonces yo no creo que yo quisiera lidiar con ese problema porque ya el problema no es el manager el problema es la situación ¿no entiendes? como uno tiene que manejar a estos muchachos ahora que no es igual que antes y a veces muchos fanáticos le echan la culpa al pelotero también no, que este muchacho oye, me está restringido está restringido y nosotros tenemos 20 innings con este chamaquito tenemos que saber cómo utilizamos esos 20 innings ¿no entiendes? o 10 innings o 5 innings lo que sea y en realidad yo no creo que yo yo quiera caer en eso un día va a pasar porque yo voy a manejar caer temprano pero en realidad no, no, no es mi meta yo estoy cómodo donde estoy yo sé que si el equipo no batea es mi culpa y no es fácil tampoco 6 co-debateo ¿oíste? dime algo dime algo yo he oído he oído decir a gente yo he oído decir a gente aquí que el coach de bateo en la liga dominicana la lleva suave y corrígeme corrígeme esto pero escúchame para que oigan la idea completa que el coach de bateo de la liga dominicana la lleva suave porque los peloteros vienen ellos con su con su librito y con su plan de sus equipos de Estados Unidos eso es mentira o como es eso ellos tienen su propia vaina pero en esta vaina tienes que buscarle la vuelta que tú lo tienes que hacer que cambien sin tú aceptarle su forma ¿me entiendes? como que es fácil si es facilísimo tú no puedes dejar que ellos vengan con su vaina porque es así como te dicen si ellos tienen su vaina y tú no lo puedes tocar pero y tu trabajo entonces a la hora que ellos no van a tener ¿qué van a hacer contigo? te van y te fuiste ¿tú me entiendes? yo tengo yo tengo no un don pero yo tengo algo que me ayuda que tú sabes mis números son respetables esos tipos saben todo que yo batíe y que yo puedo hacerlo batía entonces ellos me ayudan con trabajo con trabajo te estoy diciendo yo los forzo a que se dejen meter idea mía yo los forzo yo los forzo yo les digo ¿tú crees que fue fácil y yo cambié acá el hombre? ¿eh? la lucha que yo he cogido con Juan Carlos Pérez ¿eh? el felino no papá óyeme y yo le pongo un punto claro manito chequen su número manito chequen donde ustedes están chequen a tu le estabas en Grandes Ligas porque tú no le estabas porque tú entonces lo que tú estás haciendo no te va a dejar jugar en Grandes Ligas no te va a dejar quedarte ahí arriba entonces manito vamos a hacerle el ajuste si no funciona vuelve a lo tuyo ¿me entiendes? tú tienes que usar tu mentalidad con ello tú tienes que usar tu mentalidad Carlos Gómez no iba a batear aquí yo se lo dije a él papá tú no puedes batear tú lo que das el fly de favor primera y el rolincito me ha echado a tercera porque que es tu forma tú no puedes tener tus dos rodillas pegadas porque tú no tienes como echar para atrás tú no tienes como despegarte los brazos y otros te retiran a 100 millas papacito tú sabes que ya yo no jodo más con esto no es que tú no jodas por lo menos termina bien y ya va va y vete termina bien escúchame vamos a hacer este cambio vamos a hacer esto nada más hazlo por mí ahí está cada vez que llegué la primera nada más me ponía el dedo digo dime hermanito ya te fuiste bacano la gente te quiso la gente te odiaba porque Carlitos odiaba pues los fanáticos se iban a ir y este año Carlitos se reconcilió con sus fanáticos ¿me entiendes? porque bateate hiciste le enseñaste pero coño lo primero como tú estabas y no quería escuchar y aún estaba difícil por eso es que tú no estás en grande liga ¿no entiendes? y como te digo es fácil claro tú puedes echarte a dormir y dejarte que yo hagan su vaina pero ¿y tu trabajo? tu trabajo no está garantizado tú tienes que buscarle la vuelta a que esos chamaquitos por lo menos te hagan un ajuste aunque no te lo hagan todo porque es difícil tú cambiarlo viejo y ellos tienen una mentalidad que ellos siguen fallando y siguen fallando y son felices y digo yo pero bueno ¿qué hay esto? no entiendo yo me iba a ir 4-0 yo me estaba joicando en mi casa ese día y loco que llegara el otro día para meter 3 para decir bueno batía de 8-3 pero los tíos se van de 4-0 ahora y eso es rilá ahí no hay presión para nada papá así que lo que se cree que eso que 6 coches bateos aquí es fácil que cojan las rilas y les den a ver cuántos años duran trabajando Luis ¿tú sentiste en algún momento que había alguien que había alguien que te daba demasiado trabajo que cuando tú ibas a batear tú decías bueno ya llegó este yo no este está demasiado difícil en la pelota de invierno no no es que es que el que me hacía 4-0 ese tenía que verse conmigo en la próxima ¿me entiendes? entonces yo no yo no me iba a batear por batear cuando tú me hacías ya yo te venía con otro plan ¿me entiendes? eso quizá por eso yo no te puedo decir oh fulanito si hubieron muchos piches que me hacían mucho ajo y yo le daba su risito hubieron muchos que yo le daba mucho ris y me hacían poco ajo ¿tú ves? pero como yo te digo yo tenía mi plan cuando tú me agarraba yo venía y me preparaba para el próximo partido que tú me tocabas enfrentarme a ti y no es verdad que tú me ibas a comer dos veces ¿tú ves? pero que ahora es muy diferente los muchachos como que ahora tú te vas de 4-0 contra ese y el otro día viene y te mete 4-0 más y 4-0 más y 4-0 más y como que papá por algún ajuste ese tipo te tiene a ti loco con lo mismo slider paisuelo y tú como un loco slider paisuelo y tú como un loco entonces dime hazle un fucking ajuste al slider no te pongas de brutos ¿tú me entiendes? esos ajustes yo lo hacía por eso quizá yo no dejaba que un piche me comiera si me comía en una situación pero en la otra iba a tener que batallar conmigo no me venía no me iba a comer y me comerme fácil como lo hice en la situación anterior y yo creo que eso fue lo que más me hizo a mí un buen bateador porque yo no yo no abandonaba yo no abandonaba cuando tú me hacías tú prepárate que en la próxima vengo yo y así más o menos porque yo no te puedo decir en realidad ah fulano me comía no habían que me hacían mucho agua habían que yo le daba muchísimo dice pero no te puedo decir que había uno que yo era cero hay algo que a ti te faltó hacer que tú entiendes que te hubiera gustado hacer en la pelota que no que quizás no lo lograste no yo creo que hice todo lo que quería yo yo me yo me siento que fui un pelotero hecho un pelotero realizado y que yo no tengo que envidiarle a nadie o sea yo hice cosas que muchas super estrellas no la llegaron a hacer no entiendo o sea no yo estoy completo series mundiales campeonato en México campeonato del Caribe campeonato en Dominicana 24 campeonatos tengo yo después vida o sea que más puedo yo pedir no yo lo logré todo yo creo que yo no no hay nada que si yo yo voy a ver para atrás si yo hubiera podido hacer esto yo creo que yo me ajusté a lo que yo era y creo que le saqué provecho suficiente un mensaje Luis ya para la gente que te está escuchando y para dejarte ir a comer y para y en sentido general no solo sobre no solo sobre béisbol sino algo que tú quisieras que le llegue a la gente primeramente gracias por la oportunidad yo sé que estamos en una situación muy difícil pero no solamente tenemos que pensar en la situación tenemos también que coger un tiempecito para reflexionar un tiempecito también para divertir tú sabes esto no lo podemos controlar nosotros yo sé que triste me siento muy mal por la gente no solamente los dominicanos sino por lo que está pasando mundialmente lo que yo le puedo pedir a la gente es que por favor traten de quedarse en su casa esto es algo que no lo podemos controlar pero si podemos controlar el que haga menos infectado entonces vamos a tratar de hacerlo que esto pronto vendrá a la realidad Dios no tendrá en sus santas manos y cuidémonos que en verdad es doloroso me duele día tras día ver como mi gente cae en los contenedes allí 50 mil gente en los hospitales y la cosa está más fea de lo que se ve en realidad en realidad no nos han dicho la realidad en otro país pero nosotros estamos feos y nosotros podemos tener un poquito de control así que mi gente vamos por favor a escuchar las autoridades vamos a hacer las cosas como son y vamos a caer en casita y que Dios nos bendiga y nos dé bendiciones a todos y para adelante que nosotros vamos a salir de esto pronto bueno muchísimas gracias Luis suerte y que te mantengas bien por allá gracias a ti mi hermano fue y a ti muchas gracias por esta entrevista gracias a ti es momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes ya retornamos gracias a ti